Para recibir a Cecilia Estela Maris Cuevas, otorrino, la lingóloga, lo dije bien, vamos todavía. No, no, lo dijiste bien, soy Estela Cuevas. Estela Cuevas, muy bien, ¿cómo te va Estela? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de las afecciones más comunes en el verano. Llega el verano y siempre aparecen. Siempre aparece un problema. Y la que está en el podio es la otitis externa, que se da en toda la población, pero con mucho más frecuencia en los niños, porque obviamente aman el agua y es una forma de tenerlos entretenidos. El problema está en que en muchas oportunidades el chico pasa mucho tiempo sumergido, está mucho tiempo debajo del agua. Entonces, a la larga o a la corta, eso va a traer algún tipo de inconveniente, más aún en aquellos chicos que son predispuestos a tener otitis externa, que generalmente son los chiquitos que tienen alergia, porque la otitis externa se trata de una afección del conducto auditivo externo, que es el que va desde el pabellón auricular hasta el oído medio, y eso está recubierto por piel. Entonces, como está mucho tiempo debajo del agua, la piel se irrita, se humedifica, la piel se macera, y también muchas veces se resblandece y se resquebraja. Y en algunas oportunidades, más allá de estar resblandecida, puede pasar de que al abrirse aparezca la presencia de algunas bacterias que tienen nombre y apellido. Entonces, en ese caso estaríamos ya frente a una infección. Pero, generalmente, esto produce mucho dolor en los chicos, y el dolor no aparece durante el día, aparece después de un largo, intenso día de calor y de estar mucho tiempo debajo del agua, y generalmente aparece a la madrugada. El dolor que los chicos tienen, las madres, muchas veces para poder identificar si se trata de una otitis externa o si se trata de una otitis media, nosotros les enseñamos una prueba que es muy fácil, una maniobra, es la maniobra de Bayet, que es esto, es apretar con el dedo índice esta estructura del pabellón auricular que se llama trago, vos apretás y esto va a despertar dolor. Entonces, ahí ya te ubica, y en ese momento, si está transcurriendo la madrugada, le puedes dar algún tipo de paracetamol hasta que al otro día concurrís a una consulta. Es una consulta del pediatra, pero generalmente cuando esto se manifiesta de manera recurrente, porque el chico puede tener eczemas, puede tener alergia, puede tener una dermatitis seborreica, un lupus eritematoso, entonces en ese caso ya es patología del otorrinolaringólogo, nosotros contamos con un instrumento que es especial, que tiene una lente importante que nos permite ver, y lo que vamos a ver es un conducto que está eritematoso, que está muy rojo y que está obstruido, justamente por el edema. Eso es lo que al chico le va a despertar, mucho dolor y en el transcurso de la noche muchas veces, el solo roce de la sábana va a despertar, el chiquito va a despertar en un solo llanto. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, obviamente consultar y el médico le va a dar seguramente unas gotas que tienen algo de corticoide y algo de antibiótico, y seguramente un corticoide oral, pero siempre hay que consultar, nunca hay que automedicarse, no hay que automedicar mucho menos a los chicos, no hay que concurrir a la farmacia y contarle, pasó esto. Sí hay maneras de prevenir esto. Eso te iba a decir, porque hay chicos que son propensos a esto, ya lo sabemos, ya hablo por mi hija sobre todo, llega el verano, llega la temporada de pileta y demás, ¿y cómo podemos prevenir? Mira, generalmente lo que indicamos es que antes de ingresar al natatorio, colocar unas gotitas de vaselina, porque de esa manera podríamos proteger, la vaselina y el agua no se juntan, así que eso está bueno. Y después, cuando salen, después de ese intenso día, colocarle algunas gotitas acidificantes, que puede ser el alcohol lubricado o bien puede ser el vinagre diluido. Pero también esta patología se da en el adulto, lo que pasa es que hoy por hoy la frecuencia en la consulta está en los niños, y la consulta aumentó entre un 15 y un 20%. El adulto generalmente, quizá te pasó, me ha pasado a mí, uno zambulle, no con tanta intensidad, pero sí se refresca, siente más bien como una neuralgia o cierto picor, el oído pica. Y lo que nosotros desaconsejamos fundamentalmente en los adultos es el uso de los hisopos. Claro, claro. Porque uno tiende a... Tiene, si te pica automáticamente... A conectarse a algún tipo de instrumento, a algún elemento, una llave, algo, eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Porque eso también puede lastimar el conducto. ¿Y el uso de tapones para los chicos es bueno? ¿Sabes que sí? Nosotros muchas veces recomendamos. Incluso hay chicos que se han pasado por alguna cirugía, se le ha colocado un diabolito, que son unos tubos de ventilación, porque tienen moco en el oído medio. Entonces, no tienen que ingresar agua. No hay necesidad de que zambullan, pero por ahí están en la playa y le puede salpicar. Pero en estos chicos que sufren mucha azotitis a recurrencia o están mucho tiempo debajo del agua, nosotros aconsejamos y mandamos a hacer unos tapones a medida, que son tapones de silicona, que difícilmente se les salga. Incluso le pedimos que se ponga una vinchita. Claro. Y además se amoldan perfectamente al oído, se los puede manipular. Exacto, al conducto, sí. Y al conducto. Y eso, bueno, en el caso de mi hija, con la gorra de baño. Sí, sí, esa es una muy buena manera de prevenir todo esto. Pero también tenemos que tener presente que, lamentablemente, esta patología comienza a la tarde. Entonces, el médico, cuando se está por ir de la guardia, tipo 8 de la noche, 20 horas, aparecen todos los chicos con esta patología. O bien chicos insolados, chicos deshidratados, chicos consagrados de nariz, que también es una patología muy frecuente en esta fecha, por el sol caliente. El sol tiene una alta incidencia, por eso también aconsejamos, y esto lo dicen los dermatólogos, decimos todos los médicos, que la hora para estar en el sol es antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Y esto sí tenemos que hacer caso, porque la capa de ozono cada vez está más fina, el cambio climático hace que el sol tenga mayor incidencia. Entonces, bueno, esa es la manera de proteger. Y también, cuando el sol está muy caliente, muchas veces sangra la nariz, que es una patología muy frecuente, porque los vasos sanguíneos con el sol sufren una vasodilatación. Entonces, hay una zona, una estructura de la nariz, que está en la parte anterior, en el tabique, que se llama plexo de quieselbach. Viste que nosotros tenemos nombres muy difíciles, que ahí se conjugan, van todos los vasos sanguíneos, capilares, arterias. Entonces, por ahí el chico se unguea, se mete el dedo en la nariz, y en ese caso puede sangrar. Lo que no hay que entrar ahí es en pánico. No, no, claro, claro. Tenemos que colocar la cabeza del niño para adelante, usar unos guantes si desconocemos de dónde viene el chico, si está en una colonia, y colocar una torunda de algodón que tenga sí o sí agua oxigenada o agua fría. Lo que no tenemos que hacer es colocarle una torunda de algodón con vinagre o con alcohol, porque eso también puede desencadenar más agrado. Ahí estamos viendo casualmente en la placa algunas de las afecciones más, las del podio, digamos, del verano. Y bueno, otitis que hemos estado hablando, sangrado de la nariz, el resfriado. El resfriado es muy frecuente porque, ¿sabes qué? Como se está usando aire acondicionado, y no todo el mundo usa el aire acondicionado a 24 grados centígrados durante la noche. O en el auto, muchas veces. O en el auto. Fíjate, el auto, la temperatura, que normalmente tiene que ser de 24 grados centígrados, en el auto es de 50 grados centígrados. Entonces, eso también produce una fatiga para el conductor. Pero en cuanto al resfriado, el tema es que el aire acondicionado no se pone a 24 grados centígrados ni tampoco se pasa al modo de ventilación. Entonces, como la temperatura corporal baja durante la noche, es por eso que aparecen las virosis. Y por eso es que la gente te pregunta, ¿por qué yo me enfermo más en el verano y no me enfermo tanto en el invierno? Entonces, si vos tenés una obstrucción nasal, el chico es un roncador, que tampoco está bien, está durmiendo con la boca abierta, eso va a secar la garganta y al otro día va a aparecer la faringitis, el dolorcito de garganta. Creo que aparecía también ahí sinusitis, exacto, rinitis. Sí, lo dije. La rinitis, faringitis. La sinusitis ya es el segundo escalón. En los chicos alérgicos aparece primero la rinitis, que es obstrucción nasal, crisis de estornudo, y la sinusitis ya es un bloqueo nasal, moco anterior, moco posterior, falta de olfato, y luego también la exposición a ruidos intensos. Bueno, ahora ya pasaron las fiestas, pero viste que estábamos todos de acuerdo con no a la pirotecnia, a los ruidos fuertes. Fíjate que un oído puede soportar y tolerar hasta 70 decibeles. Hoy por hoy se habla de 50 decibeles, ya de 70 a 80 decibeles ya se puede producir algún trauma inducido por ruidos. Y hoy por hoy una bomba de estruendo tiene aproximadamente 195 decibeles y en las fiestas electrónicas lamentablemente no se controla o cualquier tipo de fiestas, entonces eso puede producir un trauma acústico. Yo igual en estas fiestas escuché como que estaba mucho más tranquilo. Muchísimo. Hubo mucha difusión sobre eso. Sí, y ojalá se siga haciendo. Y estuvo muy bueno, porque no solamente sufren las personas normales que somos nosotras, ponerles que escuchamos bien, sino los chicos que tienen TGA, los chicos que tienen el espectro autista, lo sufren muchísimo porque tienen una hipersensibilidad auditiva y también las mascotas, y también los animales salvajes, las aves, todo. Así que hoy por hoy en estas fiestas precisamente se dio mucho hincapié a los fuegos artificiales. Exactamente. Y ya en otros lugares del mundo, y lo hemos hablado acá también, ya se utiliza no con ruido, sino con luminotecnia. Solamente luminotecnia. Pero también ahí hoy con el cambio climático que tenemos que concientizarnos fundamentalmente con el tema este de cuidar nuestro medio ambiente, no te olvides que todo eso está formado por perclorato de sodio, entonces son químicos que caen al medio ambiente, caen al suelo y caen a la piel también, entonces también puede irritar. O sea que bueno, la idea es tratar de evitar cada vez más esto y de difundir y tomar conciencia, como se está tomando también con el sol. Totalmente. Fíjate, yo soy modelo 50 y un poquito más, entonces en mi época se usaba mucho sol. Sí, se usaba de sol y cremas que ayudaran. Sí, vos me vas a ver a mí también más negrita de lo normal, pero porque soy correntina, porque estuve en corrientes y el sol incide muchísimo allá. Pero hoy las chicas jóvenes que ya están concientizadas, que ya han tomado conciencia de todo esto, ya vienen de sus vacaciones blancas. Sí, totalmente. No toman sol. Porque si no también empiezan las manchas en la piel y otro montón de afecciones y problemas. Sí, la piel pierde colágeno. Más allá de que el sol te da vitamina D, que es importante para la fijación del calcio en los huesos, la piel te produce manchas, las células no se rejuvenecen tan rápidamente, se pierden las fibras de colágeno, de elastina, aparecen las manchas, aparece la arruga más tempranamente y aparece el cáncer de piel. Los dermatólogos hoy por hoy hacen ante cualquier mancha una biopsia. Totalmente. Y mira, casualmente en el próximo bloque vamos a estar hablando específicamente con una dermatóloga sobre el tema. No voy a quitar tema. No, no, totalmente. Pero muy interesante todo lo que decís y bueno, sobre todo para tener en cuenta este tipo de cosas y que no nos, en un punto, y entre comillas, por supuesto, arruinen las vacaciones de los chicos. Sí, tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. A vos, muy amable. Buenas de las clases.